Tú puedes tener una tienda online, pero es como tener un espectacular en medio del desierto. Si no le inviertes a una campaña de publicidad súper bien hecha en Google AdWords, nadie te va a encontrar. Vas a aparecer en la hoja, en la página número 23 de Google. Si bien te va. Y si bien te va. El hombre del momento ya se encuentra con nosotros. Juan de Ávila ha estado aquí en el estudio. Abrió el noticiero el día lunes con la caída de WhatsApp. El martes fue el protagonista de la mesa de análisis. Miércoles de tecnología y va a volver a ser protagonista de la mesa de análisis el día de hoy. Con el mismo tema, la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, José. ¿Cómo estás tú? Un saludo a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Eso que dices está bien interesante. Nunca había estado tantos días seguidos en radio. Y te voy a decir una cosa. No sé cómo le haces. O sea, porque yo ayer ya se me cruzaba un tema con el otro. Entonces ya tenía programado lo de mañana. Pero entonces pasó lo de la... O sea, ¿cómo le hacen ustedes? Un aplauso, la verdad. Mi más profunda admiración. Más sincera admiración. Porque todos los días... Yo lo hago una vez a la semana. Está muy fácil. Hacerlo diario. La verdad es que son mis héroes. Bueno. Gracias, gracias. Ahí les va. Ahí les va mi tema. ¿Qué traes el día de hoy? Dos temas. En la mesa de análisis, como bien dijiste, vamos a darle continuidad a lo que quedó pendiente ayer. Porque el público nos hizo el favor de mandarnos un montón de preguntas. Y esperamos hoy tener el tiempo suficiente para aclararlas. Y el tema que nos trae hoy a estos micrófonos es las tiendas online. La semana pasada recibí cinco llamadas de cinco clientes diferentes, pero con el mismo asunto. ¿Qué quieren? Poner una tienda online. Oye, Juan, necesito una tienda online. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué hay que hacer? Entonces, pues a los cinco les di la misma respuesta y medio se agüitaron, pero al final lo entendieron. Ya vas demasiado tarde para una tienda online. Eso ya es cosa del pasado. Lo que pasa es que todo mundo ahorita se generó una burbuja de tiendas online porque durante 2020, por las condiciones del COVID, pues obviamente las estadísticas indican que las ventas online en México crecieron un 81%. Y eso es cierto. Sí crecieron un 81%. Pero de ese 81%, el 66% fue de pedidos de comida. Entonces, no es como que la industria creció. Pero es el mismo dinero el que se sigue gastando online. Lo que pasa es que en 2020, las aerolíneas y los hoteles no vendieron nada y todos los demás sí vendieron. O sea, siguen siendo los mismos 316 mil millones de pesos, hablando en pesos. ¿Por qué les dije a mis clientes o por qué le digo a la gente que nos escucha? ¿Por qué los desanimas, Juan? Pues porque les digo la neta. Ahí te va. Vamos a pensar que tú tienes un producto, que tú eres el dueño de una marca o tú eres el fabricante de algo. Poner tu tienda online, claro que es opción. Pero si tú eres uno de los clientes con los que hablé, tiene una ferretería. Entonces, le digo, a ver, vamos buscando tu producto estrella. Vamos a buscar el tinaco de 1500 litros. Lo buscamos en Google, él en su oficina en Guadalajara y yo aquí. Y entonces aparecían en los... Se metió a Google y puso tinaco de 1500 litros. Los primeros 4 anuncios eran Mercado Libre, Amazon, Mercado Libre y Amazon. Después, la empresa que fabrica los tinacos. Después, Home Depot, ahí va el gol, pero es la neta. Y después, otras 2 o 3 tiendas. Entonces, tú puedes tener una tienda online, pero es como tener un espectacular en medio del desierto. Si no le inviertes a una campaña de publicidad súper bien hecha en Google AdWords, nadie te va a encontrar. Vas a aparecer en la hoja, en la página número 23 de Google. Si bien te va. Y si bien te va. Entonces, Amazon y Mercado Libre son los que más lana le están metiendo al tema de publicidad. Tienen un departamento de marketing completo haciendo campañas con palabras clave, subastando las palabras para que ellos poder tener el menor costo por clic. Y en medio de eso, ya 20 años después, quiere llegar alguien. Hacer lo mismo. Hacer lo mismo ya va muy tarde. Lo que le aconsejo, pues que se meta. Ah, ahora. Entonces me dijo mi cliente, bueno, entonces voy a vender mis tinacos y mis pinzas y todo en Mercado Libre y en Amazon. Pues tampoco, porque las mismas fábricas, o sea, los fabricantes de estas herramientas y de estas cosas, ya lo están vendiendo en estas mismas tiendas online. Bien, entonces, como tú bien lo has dicho, el futuro, el presente es hoy, el futuro es hoy. El futuro es hoy. Ya, si te, pobrecita la gente que se ha estado donde topes en la cabeza y quiere decir, oye, hace 10 años vino alguien a ofrecerme una tienda en línea y le dije que no. Pues ni modo, así son las oportunidades, pasan y no vuelven. Entonces, si, repito, si eres revendedor o distribuidor de una marca, pues ya, la tienda en línea. Vamos a pensar que vendes celulares. Ahí está Apple.com. ¿Tú lo vas a conseguir más barato? ¿Le vas a dar la misma garantía? No. Ya, no es lo tuyo. Quedaste fuera del mercado. Ahora, puedes tener una tienda online si tienes algo muy especial. Ahorita, todo mundo, se pusieron de moda los tenis y ahora todo mundo vende tenis y todo mundo usa tenis. Pues, qué padre. Pero, si tienes unos tenis súper especiales, una edición que nada más hubo 50 piezas y tú los pudiste acaparar y los compraste todos, ahí sí. Pero si vendes productos comunes y corrientes, pues ya las tiendas online ya no fueron lo tuyo. Se vio feo, pero que se busquen otra cosa. Pero los gurús de mercadotecnia es lo que te dicen. Por ejemplo, no sé si conozcas a un señor que anda ahí en redes sociales que se llama Carlos Muñoz, este señor del saquito, y que dice. Ah, claro. Que no hagas negocios tontos y que no sé qué. Bueno. Las ventas online es lo de hoy. Invierte en online y pon tu empresa online y que no sé qué. Sí, pero si tienes un producto propio, si eres el fabricante o si eres el creador. Si vas a poner, o sea, si vas a revender algo, ¿por qué te...? O sea, no es que la gente no te lo quiera comprar a ti, es que la gente busca en Google, busca un producto. Tú cuando estás buscando algo en internet, pues buscas en Google. Es más, te voy a poner un ejemplo bien que me pasó ayer. El fin de semana hubo venta nocturna en las principales tiendas departamentales de la ciudad. Y yo quería comprarme una compu. Entonces, me puse a buscar en la... Y el señor vende computadoras, ¿no? Y está buscando computadoras. Para que veas. No, es que yo dejé de vender computadoras hace 10 años porque ahora ya nada más las reparo y les hago upgrades. Porque la verdad es que venderlas ya no es negocio. A ver. Fui a estas dos tiendas departamentales. Bueno, entré a la página de internet de las dos tiendas departamentales porque cuando llegué y vi el estacionamiento me dio miedo que estaba todo lleno. Busqué en línea y me encontré la computadora que en las tiendas estas estaba, por decirte algo, en 20 mil pesos. Luego me metí a la página oficial de Lenovo. Ajá. Estaba en 23. La compré en Mercado Libre por 18. A la tienda oficial de Lenovo. O sea, dos, tres mil pesos más barato en Mercado Libre. Me acaba de pasar. Lo acabo de vivir. O sea, está el... Está este... Lo que traigo a los micrófonos, como siempre, está bien sustentado por la experiencia que a mí ya me pasó. Entonces, no se encandilen con una tienda online. Ya es demasiado tarde. Eso fue hace 20 años. Los que la dominan son... A Jeff Bezos le decían, ¿quién va a comprar en línea? Se burlaron de él hasta que se cansaron. Y él tenía una empresita que hoy se llama Amazon. Entonces, más bien busquen meter su producto en Amazon. Pero, repito. Si tú eres el que puede tener el mejor precio. Ahora, puedes ir a lo mejor con el de los Tinacos y decirle, oye, buscar la distribución online. Ya buscar la distribución física es una pérdida de tiempo, es almacenaje. No tiene ningún sentido. De verdad. Bueno. Esa es mi muy humilde y personal opinión. Si alguien tiene algo que decirme, les dejo mi WhatsApp, por favor. Es el 6677967719, donde estoy a sus órdenes. Bien. Pues, qué gran consejo, Juan. Estás dejando la sección de tecnología para meterte a la sección de emprendedurismo tecnológico. Ah, pues le mezclamos. No, pues muchas gracias. Juan se va a quedar con nosotros en la mesa de análisis. Yes. Para seguir tocando el tema de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram y las consecuencias que hay. Tengo un dato muy interesante. A ver. Ahí te va. Para dejarle a la ciudadanía ahí a los radioescuchas un poco picados. Un millón doscientas mil tiendas micro y pequeñas en tiendas fueron afectadas por la caída de WhatsApp. Entre ellas, la de tu esposa. Sí, y la de mi comadre Yolanda. Y la de tu comadre Yolanda. Y la de mi comadre Zaidé. O sea, todo mundo que vende por WhatsApp ayer, el... ¿qué día fue? El lunes. El lunes se tomaron el día de plano para descansar. Bueno, tu WhatsApp. 6677967719. Si se vuelve a caer, me mandan Telegram, que es el mismo número. Bueno, pues muchas gracias, Juan. En unos minutos más nos escuchamos. Gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Nos vemos en unos momentos más. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Gracias.